Estamos con Jaume Izaguerri, acaba de jugar el partido de la selección catalana contra un equipo australiano. Partido duro, ¿no? Bastante, bastante duro. Están bastante fuertes. ¿La diferencia puede ser física, juego? Física, juego, de todo poco. Primer partido de la selección catalana esta temporada, normal, ¿no? Acoplarse un poquito entre todos. Sí, bueno, es difícil. Llevamos poco tiempo entrenando, pero bueno, nos hemos entendido bastante. En algunos momentos hemos estado bastante bien. ¿Ves alguna manera de la selección catalana, un pronóstico para objetivos así o es pronto? No hay que trabajar mucho aún. No lo sé, de momento no. Hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, estas han sido las palabras breves de Jaume, que esperemos que se recupere pronto y a jugar este fin de semana, ¿no? Exacto.